¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Lupita Luna, bienvenidos a nuestro canal Las Recetas de Lupita. En la receta de hoy te muestro cómo preparar este delicioso flan de moca. Para nuestro flan vamos a poner media taza de azúcar en la flanera. No la vamos a mover, la vamos a dejar ahí que comience a derretirse. Voy a bajar un poquito el fuego y lo único que vamos a hacer es que cuando comience a fundirse el azúcar vamos a ir ladeando el molde para que se llene con el caramelo. En el vaso de la licuadora vamos a colocar dos tazas de leche, cuatro piezas de huevo, una lata de leche condensada, dos cucharadas de café soluble, dos cucharadas de cocoa, dos cucharadas de fécula de maíz. Vamos vamos a licuar. Vamos a vaciar sobre nuestro molde. vamos a cubrir con un poquito de papel aluminio y también voy a colocar la tapa de mi flanera, si no tienen tapa no se preocupen, con el papel aluminio es más que suficiente. Voy a cerrar. y la vamos a llevar a la olla express. Vamos a poner nuestro flan a baño maría, vamos a cerrar la olla y vamos a dejar 40 minutos de 40 a 45 minutos después de que la válvula comience a sonar. Vamos a verificar que nuestro flan esté cocido, si nuestro cuchillo sale limpio quiere decir que está listo. Otra cosa, hay que esperar a que la olla express se enfríe completamente para poder sacar nuestro flan, después vamos a dejar enfriar el flan para poder desmoldar. Tenemos listo nuestro flan de moca. ¿A poco no se ve súper rico? Es un postre con muy pocos ingredientes, muy fácil, sin necesidad de utilizar horno, además queda súper cremosito, está muy rico, así que espero que se animen a prepararlo y que me cuenten qué tal, si les gustó o no les gustó. Los invito a que me sigan en mis redes sociales, abajo en la descripción del video se las voy a dejar y bueno pues espero que les guste. Si este video te gustó no olvides compartirlo, suscribirte a nuestro canal Las Recetas de Lupita, dejarnos tu comentario, regalarnos un like y nos vemos hasta la próxima receta. Gracias. 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 Gracias.